¿Vas a llorar? ¡Sí! Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este tu canal, Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Tula Rodríguez se emocionó hasta las lágrimas al escuchar romántica canción de Ian Marco. Y te hay que echarle todo. Siempre que echa cremita, siempre. Toda la vida. El cantante nacional Ian Marco fue el invitado de hoy en el programa En Boca de Todos de América TV. Luego de varios meses, el cantautor se presentó en el set de televisión para sorpresa de muchos. Ian Marco promocionó su próximo concierto que se realizará en la capital y el cual fue suspendido durante dos años debido a la pandemia por la COVID-19. El cantante de El ritmo de mi corazón se mostró muy coqueto con la conductora Tula Rodríguez. ¿A quién la hizo sonrojar al hacerle una broma en doble sentido? Ah, no, claro, claro, de verdad. Se sufre, se sufre. Tienes un tratamiento, fuera de broma. Hay un tratamiento especial para la peladita, ¿no? No, eso sí va fuera de broma. Siempre tratamientos especiales, Tula Rodríguez. Siempre, ¿no? Siempre, siempre. Tu cremita hay que echarle todo. Siempre hay que echar cremita, siempre. Toda la vida. Porque sin cremita no funciona. Respira, respira, por favor, respira. Yo tenía que intimidarle y mi intimidad era literal. No se escucha. Voy a confesarte a... De una vez. Y aprovechando que Majo no está... Por Dios. Por favor. Mira, está un poco tibia como chica mandarín. No, mamá, eso no puede ser. Qué madre eres. O sea, un poquito ahí, una mandarina un poquito parece injerto, insípido. No sé. Disforzada. Pero, no. Mucho brillo, muy oscuro. No, 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 espera, espera, espera. Mira, 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 por favor. Hermosa, Majo. Qué her... Mira esa toma, mira eso. Sí, bueno, bueno... El de la Maja era Ricardo, ¿eh? No, alto yo. Bueno, déjenme decir algo, ¿ah? Majo salió hermosa, pero es que con corrector cualquiera. No se hace envidiosa. No, mami. No se hace envidiosa, tú. Con base de doble cobertura también cualquiera. No, no, no se hace envidiosa. Pero, ¿por qué envidiosa? Porque eres así. Pero esos son los efectos de la luz. ¿En qué video mío te gustaría salir? En el que tú me digas. ¿Pero de amor o de desamor? Porque este video es un video... ...alegre, ¿no? ¿Divertido? No, ya, escúchame. Cuando hagas la chica sandía, ahí la llamo a Tula. ¡Ja, ja, ja! Esa es la chica mandarina. No, a ti. El cantante cantó en vivo un romántico tema que conmovió a Tula Rodríguez previo a su concierto para celebrar sus 30 años de carrera musical. ¿Vas a llorar? Sí. Estoy sensible, estoy sensible. Estoy de esos días así. Ok, ok. Hay días así. Está bien, está bien. ¿Cuál las canciones? También las he tenido. Sí. ¿Y a ustedes qué opinan? Déjame tu opinión en la cajita, en los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.